La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la alerta del semáforo rojo permanecerá durante esta semana, por lo que las actividades previstas para reanudarse a partir del 22 de junio se aplazarán hasta nuevo aviso, tal como la apertura de plazas comerciales, hoteles, calles del Centro Histórico e iglesias.